Aquí. A ver. A ver. Mira. Haz así por el dedo. Han subido. ¿De dónde estaban? Aquí. ¿Cómo? ¿Qué les había metido yo debajo? Hay todo juego. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Sí, puede ser, sí. Eso es más que engañar. Jodo. Pues como habría que pagar mucho, pues vaya por venir. No me engañes. No te engaño. Pero me pensé que eso es demasiado. Tocará así y ya está. No. Mételas. Las mismas. Las mismas. No estarán resaltadas. Mételas donde quieras. Alguna ventona aquí debajo. Al revés. Cala. ¿La otra? Donde quieras. La otra para acá. Que no se ajunten. Al revés. Me cago en la puta. Calate. Joder. Para que no se ajunten. Estás separadas, ¿no? Sí. Nos hemos separado. Calma. Pues ahora me tengo que concentrar. Sí. A ver, a ver. ¿Hago así? Es así con el dedo. Pan. Si todo va bien, tiene que estar aquí. Pues como es esto? Magia. Esto es magia. Porque, hombre, te hablan muchas iguales. No. Te digo aquí. Ah, hombre. Toma. Las mismas. Mételas donde quieras. Vamos a ir para allá. A ver. Venga. Ahí. Ahí está. Aquí, cascatela. Venga. Un par de menillos. Pues chica. Pues vaya a juego. Venga, concéntrate. Es así. Pan. Así con el dedo, ¿no? Así con el dedo, ¿no? Pues ha ido. No me jodas. Que le he puesto en la esquina abajo y la esquina de la otra y que se van a juntar. ¿Qué es el misterio es este? Magia. Esto es magia. Jodo. Jodo. Son muchos años de práctica. Pues así ya va a ganar la gente. Sí. O... O... Pues una parte está la trampa. Eso. O la cisco de los malos vosotros. O lo que sea. Pues no lo sé. Esas cartas tienen trampa, Teresa. Sí. Sí. No. No. Pues ahora dame atrás, a ver. Esto va a ser otro juego. Tú tienes que encontrar el rey de copas. El rey de copas. Están estas tres cartas. ¿Lo ves? Tú tienes que encontrar este. ¿Encontrar este? Mira, le damos la vuelta. ¿La vuelta? ¿La vuelta? Está aquí. Sí, sí, sí. ¿Sabes esto que es el cinto donde para? Sí. ¿No? Anda cojones, ahora. Está aquí. Tres cartela. Pero tienes que seguir al rey. Claro. Porque es que si no lo sigues no puedes hacer nada. Claro. A ver. Sí, sí, sí. Está abajo. Está abajo. ¿Está abajo? ¿Está abajo? Ah, suerte. Ahí está. Está ahí. Pero por suerte. ¿Te jode la manta? Sí.